Gat, nos aproximamos, ya estamos sobre PURIN. ¿Qué significa PURIN trabajando en una escuela? Ya estamos proyectando y programando PURIN tanto a nivel escolar, en la escuela, con los programas, en las clases. Por otro lado, también existe la preparación a nivel comunitaria, lo que tiene que ver con la comida, la fiesta, la lectura de neguilá, también las cuatro mitzvot que van a poder, cada persona que venga el domingo a nuestra institución, va a poder festejar y cumplir con las cuatro mitzvot de PURIN. Si hablamos de PURIN específicamente más allá de la escuela, ¿cuál sería ese mensaje más vigente para seguir transmitiendo hoy? Que nos dice el Val Shem Tov así, que el que lee la neguilá pensando que fue algo que pasó atrás, que fue retrospectivamente y hoy en día no está pasando, no cumplió con su obligación. Es decir, uno de los mensajes de la neguilá, uno de los objetivos de la neguilá, es enseñarnos cómo comportarnos hoy en día con el mensaje de la neguilá. ¿Cómo un judío debe afrontar cualquier situación hoy en día con el mensaje de la neguilá? ¿Cómo fue lo que pasó en la neguilá? Hubo un decreto del malvado Amán en contra del pueblo judío, un decreto de exterminio físico a todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo eran los roles en aquel momento a nivel gubernamental y político? Esther era la reina misma, Mordejai era un asistente del gobierno, estaba en la puerta del palacio. Ellos pudieran haber utilizado sus recursos políticos, gubernamentales, para acceder a una salvación. Sin embargo, nada de eso nos cuenta la neguilá. Lo primero que hicieron fue hacerte shubá, retornar a Dios, hacerte filá. Estas son las cosas que un judío, lo primero que un judí cuando se enfrenta a una dificultad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es conectarse con él mismo, que tiene que ver con su Dios, con su esencia. Que esto es lo que nos cuenta y nos relata la historia de Purim. Más allá de esto tan lindo que nos compartís, Gat, obviamente un lugar saliente para la alegría. Purim, la alegría por excelencia. Purim es la alegría por excelencia. Purim es una fiesta maravillosa, o sea, alegría. No, a veces uno piensa, una alegría es para chicos. Los chicos se disfrazan, los chicos se divierten, y actividad es para chicos. Pero esto no es así, no solamente es para chicos. La alegría es para chicos y para grandes, es una mitzvah, estar alegre. Está dicho a la Gemara, dice directamente, Que está la persona obligada a tomar en Purim, hasta que no reconozca, hasta que no pueda diferenciar y distinguir entre el malvado Amán y bendito Mordejai. Entonces, cuando ya una persona no distingue esto, quiere decir, o sea, que tomar, el tomar vino y el tomar, en este caso, Purim festejar, es lo que trae alegría, tanto para grandes como para chicos. ¿Recordás tu primer Purim? ¿Cuándo y cómo fue? Me acuerdo un primer Purim mío acá en la Yeshiva, cuando yo llegué a Buenos Aires. Realmente cumplí con esta mitzvah de Levazumi, de Puria, y estaba muy, demasiado contento, no distinguía. Y recuerdo que en Yeshiva había un ambiente de mucha, se sentía un ambiente de mucha santidad, o sea, había toda una reunión de muchachos de Yeshiva, con un Mashpia, un mentor, haciendo un Farbrenge en Hasidico, hablando acerca del significado de Purim. Después ya recuerdo Purim hermosos, ya familiares, donde Purim, si bien es un solo día, uno puede, ya con mis hijos, por ejemplo, ya estamos preparando Purim. O sea, ya hace unas semanas que venimos viendo cómo vamos a hacer el millón de las manos. ¿Cómo vamos a preparar esta porción de comida que se envía a un amigo? ¿Qué vamos a poner? Me decían, podemos poner un pedazo de torta y un caramelo. Y dije, buenísimo, tenemos dos bendiciones. Mejores, cuanto más bendiciones puedas tener, contener el Mishloach Manot. Y ya vamos viendo si lo ponemos en canastas, si lo ponemos en bolsa. Vamos hablando del tema, dónde vamos a escuchar la Meguilá. Hablamos, obviamente, también de la Meguilá, hablamos de Esther, hablamos de Mordejai, hablamos de Amán. Hablamos, se va vivenciando. O sea, Purim es un solo día. A nivel vivencial, y aparte, es lindo ir con la familia, lindo participar en la lectura de Meguilá. Lindo ese, yo creo que es de las fiestas más hermosas por todo lo que implica la alegría de Arzedaka, de Dar Mishloach Manot, de escuchar la Meguilá, la comida festiva. ¿De dónde está la costumbre de hacer ruido en el momento de pronunciar Amán? La Torah dice, Timjé etzéjera Amalek. Borrá el recuerdo de Amalek. Amán era descendiente de Amalek. Entonces, en algunos batekneset, ¿qué hacían? Escribían el nombre de Amalek, en Purim, lo ponían en el piso, en una madera, y patrían para borrarlo. O sea, originalmente se hacía esto, borraban el nombre de, para borrar, o sea, se la pateaban para borrar el nombre de Amalek. O sea, literalmente, cartelito y lo borraban. Se borraba, borraba el nombre de Amalek, era el trabajo de esto. Y quedó esto como, quedó esto, se fue creciendo en el sentido de, fue llevándose, a que un día hacemos ruido, se golpea mucho, golpean así con el pie, o sea, aplauden las famosas trompetas que se dan, o sea, pero ahí surge la costumbre del ruido. Obviamente que hay que, vamos a recomendar a la gente que, si bien se hace ruido, hay un momento que hay que frenar, porque la obligación de la amagilá es escuchar cada palabra de la amagilá. Y si hay una palabra que no escuchaste, quizás puede ser que faltó en tu lectura. O sea, hacemos ruido, pero cuando hacemos silencio, absoluto. El origen del disfraz, ¿de dónde proviene? Justamente yo hice esta pregunta en una clase que di para séptimo grado, una de las chicas me dijo esta respuesta, porque Esther ocultó que era judía ante a Hashverosh, hasta el momento que se reveló. Fue muy bien, es una muy buena explicación, una muy buena explicación, que esto es la base en la cual yo pensaba explicar, es decir que en Purim, otra de las cuestiones es que el nombre de Hashem no aparece, aparece oculto. Y este tema del taparse, es ocultar la identidad también, es que no se ve lo que es el para afuera. Y esto que dijo esta chica es uno de los mensajes, tapar hasta el momento en que se reveló ante Hashverosh. ¿Cuál sería el tener en cuenta al otro, como siempre es, el momento de dar esa moneda, de dar esa ayuda a alguien, aún en el momento de mayor alegría como Purim? Hay una explicación muy, muy interesante, que nos trae la Torah, acerca de que tenemos dos festividades, Yom Kippur y Purim. A Yom Kippur en la Torah se le llama Yom HaKippurim, Yom Kippurim, Kippurim es Kepurim, en hebreo significa como Purim, es decir, Kippurim tiene, en cierto nivel, una elevación, una ventaja sobre Yom Kippur, y vamos a analizar un poquito por qué esta diferencia. Yom Kippur, ¿cómo es el Yom Kippur? No comemos, no bebemos, no nos ungimos, y las cinco previsiones que tiene Yom Kippur. De esta forma la persona va a letarnecer, se conecta con Dios, y es como comparado a un ángel, como los ángeles le llaman a Ingrid, no comen, no beben, no tienen vínculos íntimos, y uno se conecta con Dios. Esta forma, en verdad, en cierta, al estar apartado de lo material, la persona se le beneficia la conexión con Dios. No comes, no tienes nada, es fácil el vínculo con Dios, o más accesible, digamoslo, y nos llamamos fácil porque no es fácil, pero sí accesible. Ahora, Purim, que es comer, es tomar, es encontrar con dinero, con los trabajos de día y semana, y a pesar de todo este contacto, estar conectado con Dios, esto es mucho más valioso. Entonces, en ese momento, donde la persona no se aparta de la vida material, y él sabe que el comer de él es una mitzvah, el beber de él es una mitzvah, y no solamente para él, su comer, su beber, sino que él no se olvida del prójimo. Es decir, él le manda una comida al compañero, y él le manda dos monedas al necesitado, y esto es Purim, y esto es un mensaje también de la Torah para todo el pueblo de Israel. Finalmente, ¿qué mensaje le darías a los que nos están viendo en este día de Purim? El mensaje principal es que concurran a un Betagneset a escuchar Megilá a la noche y a la mañana. La amistad es escucharla dos veces. No puedes escucharla dos veces, anda una vez, anda, vivencia Purim, es hermoso, dale una moneda al necesitado, manda comida, escucha la Megilá, y participar en una comida es una vivencia única, y que es muy nutritiva para cada uno. ¡Gracias!